Mientras aumenta la preocupación global por los más de 18 millones de contagiados por la COVID-19, los laboratorios del planeta corren contra el reloj para encontrar una vacuna. Vacuna que a nivel regional genera todavía grandes inquietudes respecto a cómo sería su distribución en Colombia cuando esté lista. Para esto se requiere un estudio previo, priorizado, de acuerdo a una serie de grupos de riesgo, incluidos profesionales de la salud mayores de 50 años, personas con comorbilidades. Países como Rusia trabajan en el desarrollo del apetecido antídoto y otros como México hacen sus gestiones para ser de los primeros en adquirirlo. Expertos analizaron las cosas que debe tener en cuenta el gobierno colombiano. Que el INVIMA expida el correspondiente registro sanitario, que se elabore un lineamiento de evaluación de coberturas, que sea incluido en el programa ampliado de inmunización PAI, que se garantice que no existirán condiciones de raza, religión, posición política, social o económica o algún otro factor que influya en los criterios de priorización en la aplicación de la vacuna. Sin duda alguna, el costo de la vacuna para los afectados es una de las grandes interrogantes. Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio un parte de tranquilidad y reveló que la vacuna tendrá gratuidad.